Bienvenidos a CNS Noticias, a nuestra emisión del mediodía con toda la información más importante del centro y norte del departamento. Mi nombre es Diana Igaleano y usted podrá conectarse también a través de nuestras plataformas digitales. En Facebook estamos como CNS Noticias Tuluá y en YouTube como Teluro Producciones para que conozca toda la información de nuestra emisión de hoy. A continuación nuestros titulares. Alerta roja. El Valle del Cauca con afectaciones en las vías, desbordamientos a causa de la ola invernal. Incomunicados. Varias veredas con taponamiento y más de 20 familias damnificadas en la situación de Trujillo, uno de los municipios más afectados por el clima. ¿Nuevo cartel? En Tuluá buscan imponer el cartel de los huevos. Alcalde habla del tema. Esclarecimientos. Se logró la captura de un presunto responsable del homicidio de una menor de 8 años. En deportes. Cortulua femenino nos sumó este fin de semana. América de Cali, Gólez, Barranquilla e invitaciones para que usted haga deporte el Día de la Mujer. Hablemos de política. La candidata al Senado, Norma Hurtado, realizó su sierra de campaña en Cali y Gustavo Vélez cerró con sus seguidores en Tuluá su campaña a la Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!